Hola a todos y bienvenidos a este taller de deuda global. Vamos a hablar de deuda, desastre y corrupción. El programa contra el hambre presbiteriano, el programa de testigo público y la ayuda para contra desastres son los que facilitan esta presentación. Tenemos varios amigos y amigas de los departamentos que he mencionado. Tenemos a Eileen Schuma de Misiones Especiales contra el Hambre. Tenemos a Catherine, que es representante de Asuntos Internacionales. Y yo, que soy Edwin González Castillo, que trabajo en cuestiones de ayuda en desastre para América Latina y el Caribe. Quiero darles una idea de nuestro trabajo. Nuestro programa de ayuda contra desastre es el programa de emergencia y refugiados de la iglesia presbiteriana. Le permite a las congregaciones y a nuestros socios para las misiones ser testigos del amor sanador de Cristo a través de comunidades interesadas y que ayuden. El programa contra el hambre trabaja en sociedad en partenariado con los a través de los Estados Unidos y en todo el mundo tratando de ayudar o preguntándose por qué hay gente con hambre y exhortamos a la acción. Utilizamos varios enfoques, incluyendo ayuda de alimentos combinado con los problemas, averiguar cuáles son las raíces de los problemas. Desarrollo sostenible y así sucesivamente. La oficina de testigos públicos es la oficina de información pública de la Asamblea General de la iglesia presbiteriana. Tu asamblea General de la iglesia presbiteriana estamos muy agradecidos de tenerlos aquí en este taller y esperamos que sea, como dijimos antes, simplemente el comienzo de una serie de talleres. Y ahora mi colega va a presentar a los panelistas. Muchas gracias Edwin. Bienvenidos todos. Estamos muy contentos de que estén aquí y muy emocionados porque tenemos cuatro presentadores que vienen de tres países diferentes diferentes para hablar sobre este asunto muy complejo, pero muy importante. Hoy está el reverendo Amaury Tañón Santos, es director ejecutivo del Ministerio de la Comunidad Shinetagi, una organización que trabaja con diferentes religiones. También trabaja en cuestiones de participación comunitaria en Puerto Rico, que es la tierra original de los taínos boricuas. También tiene estudios en el Seminario Teológico de Princeton y también estudios en la Universidad Duke. Amauri está en la parte de Nueva York, que es tradicional de los pueblos mojican. Nuestro segundo presentador es Aldo Calari. Trabaja en UFA. Ha sido consejero de asuntos monetarios en un grupo intergubernamental desde 2017 a 2020. Anteriormente dirigió otros proyectos en Washington DC hasta el 2017. En su carrera ha trabajado en una amplia gama de asuntos macroeconómicos y financieros, como la deuda, los impuestos, las finanzas internacionales, regulaciones financieras y así sucesivamente. Ha sido publicado en jornales académicos, en libros. Tiene una maestría en economía en la Universidad George Washington de 2007 y también estudió Derecho, entonces se graduó con honores. También tiene un título de Argentina en la Universidad Nacional de Tucumán. Nuestro tercer presentador o presentadora es Sarala Emanuel, es de Sri Lanka. Tiene más de dos décadas de experiencia y ahora trabaja como activista comunitaria, investigadora y escritora. Una voz importante a nivel nacional para los diálogos entre las activistas feministas y la sociedad en la creación de políticas y planes de acción en una amplia gama de asuntos. Es miembro de grupos feministas en el sur de Asia. Nuestro último presentador será el reverendo Heriberto Martínez Rivera, que estudió en el seminario evangélico en el seminario evangélico de Puerto Rico. Recibió su maestría en Divinidad en 1997. En el año 91 le nombraron como administrador de la iglesia luterana de Puerto Rico. En octubre del 98 estuvo en la iglesia evangélica de Caguas como pastor encargado. El reverendo Martínez ha participado en diferentes organizaciones en la isla, entre ellas en la ciudad del Retiro, director del Centro Comunitario Cristiano. Y desde 2001 ha sido el que hayan ciertas cuestiones en Puerto Rico. Recientemente ha sido miembro de la Junta de Directores de la Sociedad Bíblica de Puerto Rico y también es director de la Coalición Ecuménica de Puerto Rico sobre la Deuda. Gracias a todos por estar con nosotros. Ahora vamos a pasar a la sustancia, al meollo de nuestra conversación. Primero el reverendo Mauricio Santos. Él nos va a hablar un poco sobre la teología de la deuda y nos va a dar una idea general. Luego nos dará una idea sobre la teología de la deuda. Gracias. Gracias. Gracias, Katherine. A nombre de los presbiterianos de Albany, les saludo. Oro y espero que la paz y el amor del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesús estén con ustedes y que esta sea la primera de muchas conversaciones. Recientemente tuve la oportunidad de unir con otros líderes religiosos sobre estas cuestiones. Entonces, le pedimos a los acreedores que participaran en esto con una resolución para las deudas. Entre las afirmaciones de este proyecto de ley es que 50% de los bonos mundiales están gobernados por la ley de Nueva York. Y se debe proveer alivios respecto de estas deudas a nivel mundial. No debe sorprender a nadie que hay países en cada continente del mundo cuya deuda es tan enorme y llevan tanto tiempo pendientes que el objetivo le da prioridad a las mismas. En 2016, el Congreso estadounidense aprobó una ley sobre la economía o la deuda de Puerto Rico llamada Ley Promesa. La Junta de Control Fiscal le ha dado prioridad al pago de una deuda de más de 70 mil millones de dólares. Y esto significa que los sistemas de salud y de educación del país perderán fondos durante muchas décadas. Y por supuesto, la situación de Puerto Rico no se ve en esta deuda, en este proyecto de ley. Yo espero que estas leyes para dar alivio sobre las deudas le dé prioridad a los problemas de los pueblos del mundo. Yo también espero que otros neoyorquinos entiendan que tenemos la capacidad de conseguir que la gente cambie de manera de pensar a nivel global. Y como cristiano, hay partes de las escrituras que nos hablan sobre esto. En Luke nos da una visión de lo que estaba sucediendo en Palestina. Se habla de la parábola de los fariseos. La manera de interpretar esta parábola está en la traducción del versículo 14. El versículo parafrasea el salmo que dice que todos aquellos que se ensalzaron se verán humillados. Y los que están humillados serán enaltecidos. Los cobradores de impuestos eran otros judíos que no solamente tenían que hacerlo a nombre de la fuerza ocupadora. Ya esto hacía que estos personajes fueran problemáticos. Ese puesto que tenían también contribuía a que hubiera corrupción y abuso. Recientemente escuché un sermón sobre este pasaje donde el pastor sugirió que se debía traducir de manera diferente. Porque el término griego también se puede traducir como junto con o al lado de. Hubiera sido más revolucionario que ambos hombres, no solamente uno, estuvieran justificados. Y no solamente justificados, sino uno al lado del otro. A ver, el fariseo estaba diciendo una oración que repetía lo que sus compatriotas pensaban sobre los cobradores de deuda. Sin embargo, el otro. ¿Qué sería para Jesús cuyo motivo es el amor? Y para la iglesia que por un momento nos viéramos confrontados con la cultura de supervivencia que tenemos. Y a la misma vez encontremos que somos capaces de conciliar unos con los otros. El fariseo no estaba equivocado en lo que estaba orando, pero le faltaba perspectiva. El cobrador estaba sirviendo al imperio. El culpable no es el cobrador de impuestos ni el otro, sino el imperio colonizador. Ahora que estamos participando en esta conversación, les recuerdo que tengamos en cuenta lo que Jesús nos enseñó para que dijéramos en nuestras oraciones que perdonemos nuestras deudas como que nos perdones nuestras deudas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, tienen deudas con nosotros. La deuda que le debemos a Dios, a la creación y al prójimo se perdona de la misma manera en que nosotros perdonamos las deudas de otros. La deuda es un término intencional en este texto porque la parte deudora tiene la oportunidad de empezar de cero y también libera al acreedor de la deuda, de la carga que representa la deuda. Esto da mucho para pensar y le paso la palabra a Aldo y al reverendo. Gracias, reverendo Amaury, por esa fundación teológica excelente que cambió la manera como vemos este problema y el sistema que lo está causando. Gracias. Ahora nos movemos a Aldo que nos va a dar un resumen de las políticas que están causando este problema. Gracias. Es un placer estar aquí. Quiero agradecer a la Iglesia Presbyteriana de Estados Unidos por la iniciativa maravillosa de comenzar esta serie para hablar sobre este asunto importante que nos preocupa a todos hoy en día. En todo el mundo, diría yo, que es una reemergencia de la crisis de la deuda. Algunos de los hechos ahorros que tenemos más de la mitad de los países más pobres en el mundo que están enfrentando la crisis de la deuda. 30 por ciento de los países que tienen ingresos medios están enfrentando esta crisis. Y por eso digo que el Banco Mundial considera que esto es una deuda sostenible. Pero la manera como esa organización lo caracteriza cuando un país no es capaz de costear o de cumplir con sus obligaciones de la deuda en el futuro. Entonces, el concepto simplemente acerca de la capacidad de pagar la deuda y de refinanciarlo para pagar esa deuda. Y digo eso porque tengo que resaltar que hay un concepto muy angosto cuando uno habla sobre la sustentabilidad de la deuda. Así que estamos hablando de un país que básicamente está pagando la deuda. y están olvidando las obligaciones a sus propios ciudadanos y olvidando sus prioridades como la salud, las protecciones sociales. Y los países en este momento, todos ellos en promedio, están gastando en el servicio de la deuda más de lo que están gastando en salud. Esto pasa en los países desarrollados, están gastando en el servicio de la deuda, dos tercios de lo que combinarían, lo que están gastando en la salud, en la protección social. Así que cuando pensamos en esos términos, es de hecho muchos más países están en crisis. En México, por ejemplo, ha pasado esto por mucho tiempo, incluso antes de la pandemia, estamos diciendo que los países estaban aguantando mucha deuda. Incluso antes de la pandemia, el Banco Mundial estaba hablando acerca, estábamos viendo a cinco deudas, cinco décadas de deuda. Y algunos países que estaban como en la cuarta oleada de crisis de deuda. Y esta cuarta oleada de crisis fue la más grande y más fuerte en cuanto a la crisis que ha pasado en ese tiempo. Así que esto fue antes de la pandemia. Ahora consideramos la pandemia, lo que ha pasado y lo que se ha creado. Y poniendo eso en perspectiva, la pandemia no creó el problema de la deuda en los países, sino que lo empeoró cuando ya existía ese problema. Así que, por supuesto, el país tuvo que aumentar el gasto para ayudar a sustentar los gastos, para proteger a sus ciudadanos durante la pandemia. Pero también debido a los encierros y a los aspectos de la pandemia, sus actividades económicas también disminuyeron. Así que también su deuda aumentó. Así que eso empeoró el problema de deuda y forzó a muchos países incluso endeudarse más. Así que hubo la pandemia tuvo otros efectos que a 70 millones de personas no pudieron cubrir sus gastos. Entonces estamos y estábamos trabajando para reducir la pobreza, eliminarla. Pero ahora la gente ha retrocedido, están aún más en pobreza. Y también tenemos los efectos que han sentido esos países en las economías. Le están llamando el efecto cicatrizador después de la pandemia. Ha tenido efectos en la salud de la gente que no puede trabajar debido a la pandemia. La gente ha perdido el conocimiento, el capital humano. Muchas partes importantes de la sociedad han sufrido. Mucha gente en la profesión médica, en muchos países han sufrido, sufrido desvío a la pandemia. Todo esto se ha emperado. Entonces estamos pensando que los países están tratando de comenzar el proceso de desarrollo de nuevo. Y ahora después de la pandemia tenemos también la guerra, el resurgimiento de la inflación en todo el mundo. En muchos países, especialmente aquí en los Estados Unidos, pero en otras economías avanzadas, el Banco Central está reaccionando, aumentando las tasas de interés. Así que cuando aumentan las tasas de interés, tienen que pensar que muchos de estos países ya tenían un alto grado de deuda, que estaba en dólares, en euros, en monedas, que ahora se volvieron más caras comparadas con sus monedas. Así que eso es otro shock que están pasando, que estamos enfrentando ahora. Y yo sé que también que un asunto importante para todos los que estamos aquí hoy es el crisis de los alimentos. Eso es con la inflación adicional, la crisis de los alimentos la tenían muchos países en diferentes niveles acerca de la seguridad alimenticia. Antes de la pandemia, con la pandemia hubo una disrupción de la cadena de suministro de alimentos. Y ahora estamos 345 millones de personas en el mundo que están enfrentando inseguridad alimenticia. En África, el número de gente que tiene hambre se ha aumentado en un tercio en los últimos dos años. Así que 9 de 10 países han visto inflación en más del 5% en el precio de los alimentos. Ahora tenemos que pensar qué tan importante es en los países más pobres el 90% del gasto de la casa se va en los alimentos. Así que es una catástrofe en los gastos de cualquier hogar de esos países. Tenemos que en esos países se combina la crisis de la deuda con la crisis alimenticia. Y entonces son muy vulnerables a cualquier crisis en el mundo. Y ese número sigue aumentando cada día. Así que todo esto es parte de la crisis que estamos enfrentando y está el componente en Latinoamérica que los países han reducido sus recursos en el 30%. Así que pensamos que los objetivos del clima en la comunidad internacional, las inversiones en África están en la línea del frente de la crisis alimenticia. Pero también la vulnerabilidad del clima en muchos de estos países, el impacto del clima también significa menos cosechas, más sequía. Hace que la gente tenga una vida más difícil. Así que todo eso, de todas maneras, y voy a hablar sobre lo que está pasando en Latinoamérica, que las reducciones en los presupuestos. En este momento necesitamos aumentar la inversión en acciones del clima. Tenemos países que han disminuido la inversión en lo de la mejoría de los problemas del clima. Así que la comunidad internacional está tratando de responder. Después de la pandemia, cuando pasó la pandemia, hubo un corte de los pagos. Como de 73 países pobres no recibían estos pagos. Así que muchos países también dejaron de, dijeron, puedes pagar después. Vamos a pagar los, vamos a pausar los pagos por ahora. Pero así que los países tenían acceso a esta suspensión. En total pudieron liberar espacio en sus presupuestos como 13 billones de dólares en ese momento. Y la otra iniciativa es más acerca de la iniciativa de alivio de deuda como un marco de tratamiento para la deuda con los Estados Unidos. 83 países, Francia, Alemania, Japón, también China, Brasil, México y 13 otros países. Entonces, el G20, ellos vinieron, se unieron y pusieron esta iniciativa en que los países endeudados pueden pedir este alivio de deuda. Y lo que pasó es que el Fondo Militario Internacional hizo una evaluación. Cuál es el nivel de deuda de ese país, cuánto alivio necesita. Y de ahí, en base a esa evaluación, proveyeron algo de alivio a ese país, a la deuda. Así que ha sido la respuesta. Así que algunos países han pedido ese alivio de deuda, pero ninguno ha recibido eso todavía. Y hay algunos problemas con la manera como está funcionando esa iniciativa. Primero, el hecho de que los países que solicitaron esto hace más de un año atrás todavía están esperando ese alivio de deuda. Esta es una iniciativa muy lenta. Es algo que debería moverse más rápido porque un país no puede estar en este limbo por mucho tiempo. Pero también es una iniciativa que solamente se aplica a los países pobres, al 73 por ciento de los países más pobres. Por ejemplo, Sri Lanka. Vamos a escuchar más sobre eso en un momento de parte de otro de los panelistas. Es un país que no está cubierto por esa iniciativa. Sí tenemos que trabajar de otra manera para buscar alivio de deuda de otra manera. Así que muchos otros países que tienen una división entre ingreso bajo e ingreso medio. Así es bastante arbitrario. Es lo que hablamos, lo llamamos el atlas de vulnerabilidad. Y cuáles son los países pobres de Latinoamérica, pero son países que tienen ingresos medios. Así que hay tantos asuntos que es realmente difícil ver cuál es la razón para excluir estos países de la iniciativa de alivio de deuda. Porque si estamos en un país en desarrollo, trabajamos de la misma manera como trabajamos en un país de ingresos bajos. Así que viendo a ese atlas durante el último año, se reclasificaron algunos países porque pensaron que eran demasiado ricos para ser países de ingresos medios o bajos. Así que estos son algunos de los asuntos que tienen que ser cubiertos por esa iniciativa y que deben ser cambiados. También tengo, espero la participación del reverendo Taño Velasco para hablar sobre esta iniciativa de la que hacemos en Nueva York. Que ha sido bastante crítica para hablar sobre esas iniciativas de alivio de deuda. Porque más del 60% de la deuda está en las manos de prestamistas privados. Así pensamos acerca de los logros que se lograron en los últimos años acerca del alivio de deuda. Fueron posibles debido a que la mayoría de la deuda estaba en manos del G7, de los países del G7. Entonces, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional también tenían una parte importante de esas deudas. Así que ellos pudieron unirse y coordinar esto. Pero hoy tenemos la mayoría de los pagos africanos para esa deuda los tiene China, que no es uno de los países del G7. Pero también tienen 60% de la mitad de la deuda de los países en desarrollo a través de prestamistas privados. Así que la iniciativa que puso en marcha el G7 es hacer que los prestamistas privados también trabajen en términos comparables con las deudas de los organismos más grandes. Y que te que China también trabaje así. Y no hay una manera de de hacerlo obligatorio. Depende de la buena voluntad de la gente de esos prestamistas de que se unan a esa iniciativa. Hasta ahora los prestamistas privados no se han unido. No han contribuido a esta iniciativa. La iniciativa de Nueva York es una de algunas que estamos apoyando. Estamos tratando de de moverlos hacia el objetivo. Mostrarles a los prestamistas privados que van a tener algunos incentivos. Sí, aproben su parte de alivio de deuda. Pero en este momento, esta es otra cosa que estamos tratando de lograr con la iniciativa de alivio de deuda en la que estamos trabajando. Creo que voy a parar ahí por ahora y voy a dejar que continúen con la otra parte para hablar sobre otros puntos. Gracias, Aldo, por ese repaso de esta tragedia que estamos enfrentando y lo que representa para el mundo en vías de desarrollo. Espero con ansiedad lo que tiene que decir nuestro panel sobre cómo podemos ayudar al respecto. Cerela Emanuel de Sri Lanka y Heriberto Martínez Rivera, el reverendo, Heriberto Martínez Rivera de Puerto Rico. Van a darnos un análisis un poco más profundo de cómo los países se endeudan, quién es responsable y cuáles son las consecuencias. Quiero comenzar con usted, Sarala. ¿Qué fue lo que causó y quién es el responsable de la deuda en tu país? Hola a todos. Es muy agradable estar aquí con este grupo de panelistas que están verbalizando análisis y pensamientos similares. Especialmente en la cuestión de la deuda de Sri Lanka o la crisis, estos planteamientos han sido ciertos. La crisis de la deuda de Sri Lanka no es una cosa repentina. Tenemos un modelo económico neoliberal desde los años sesenta y ocho. Una de las características es que es que la economía está muy basada en la exportación. Uno de los panelistas mencionó que hubo grandes problemas es la alimentación y nosotros dependemos de la importación de alimentos. Que la gente no puede conseguir muchísima hambre. Uno de cada siete niños, por ejemplo, ha dejado de ir a la escuela porque tienen hambre, no hay acceso a alimentos, no tienen que comer. Incluso si están en la escuela, no tienen como centrarse. La cosa es que las exportaciones nunca generaron suficientes remesas para satisfacer las importaciones. Y esto creó un círculo vicioso de conseguir más préstamos para seguir pagando más deudas. Y la economía fue dando tumbos. En cierto momento, en cierto momento, éramos un país de ingresos medios. Donde yo vivo, por ejemplo, que es el este de Sri Lanka. Yo me digo, ¿dónde está ese país de ingresos medios del que hablan ustedes? Los bonos internacionales son el 40 por ciento de nuestra deuda. Esto es solamente parte del análisis económico. Quiero decir que también hay problemas políticos y de gobernancia que son enormes. Entonces, nosotros tenemos también una crisis política. No es algo que ha surgido de la nada. Se le da prioridad a ciertos préstamos para construcción o dónde se utilizó ese dinero. Eso también tiene un historial que no es precisamente agradable o bueno para Sri Lanka. ¿Puedes hablar un poco más sobre el impacto que estas deudas han tenido contra las mujeres? Por ejemplo, el efecto. Sí, por ejemplo, donde yo estoy, la economía es principalmente rural. El sector de la agricultura se ha visto muy afectado. La economía de plantación es uno de nuestros sectores principales de la economía. Es un remanente del tiempo colonial. Luego, al abrir la economía, ha habido trabajadores migrantes, inmigrantes y la industria textil de vestuario. Y el trabajo que hacen las mujeres es sumamente precario. Y ahora hay cada vez más personas que no apenas subsisten. Déjeme darle un ejemplo. Hubo, había un criterio. Que las mujeres que tienen hijos menores de cinco años no pueden salir como trabajadores migratorios. Ahora lo rebajaron a mujeres con niños menores de dos años. O sea, que el Estado está empujando, impulsando esa estrategia de recuperación. Y todo esto ha tenido un efecto en las mujeres como mano de obra. Independientemente del efecto en el trabajo de la casa. Gracias, Sarala. Gracias, Sarala. El reverendo Heriberto. ¿Puede hablar un poco sobre la situación de Puerto Rico? ¿Qué causó la deuda, la crisis de la deuda? ¿Y quién es responsable? Primero que nada, quiero agradecer a la iglesia prefiteriana por este importante taller conferencia. Sobre todo para hablar un poco de la necesidad y la urgencia de trabajar con las crisis de la deuda. No solamente en Puerto Rico, sino a través del mundo. De una forma holística. Puerto Rico enfrenta la crisis económica y social más severa en nuestra historia reciente. Con una deuda pública de 72 mil millones de dólares. Y los planes de pensión, básicamente, sin dinero. Cerca del 60% de nuestra niñez vive en niveles de pobreza. La tasa de desempleo ronda sobre el 12%, que duplica la media de los Estados Unidos. También enfrentamos graves problemas de reducción de nuestra población de vida. Heriberto, Edwin quiere hablar algo con usted. Heriberto? I'm sorry. Well, you're muted now. But can you choose... ¿Puedes escoger el canal de español, por favor? ¿Está? ¿Estás muted, Heriberto? Puerto Rico enfrenta la crisis económica y social más severa en su historia reciente. Con una deuda pública de 72 mil millones de dólares. Los planes de pensión, básicamente, fuera... Básicamente, sin dinero. Cerca del 60% de nuestras niñez vive en pobreza. La tasa de desempleo ronda el 12%, que duplica la media de los Estados Unidos. También enfrentamos, como estaba diciendo, la grave realidad de la migración de nuestros hermanos puertorriqueños hacia los Estados Unidos. ¿Por qué hacia los Estados Unidos? Porque Puerto Rico es un territorio. Es una palabra efemística para decir que somos una colonia de los Estados Unidos y, por tanto, tenemos ese acceso. La pregunta que tenemos que responder es cómo vamos a enfrentar la difícil realidad desde una perspectiva humanitaria y de justicia social. Cuando hablamos de vidas humanas, no podemos apagar la luz de la habitación y cerrar la puerta como si todo se hubiese terminado. Tenemos que buscar una solución de justicia integral para todos los miembros de la sociedad. Muchos países en desarrollo, al igual que Puerto Rico, enfrentan crisis financiera debido a las leyes, a la necesidad de leyes que regulan los procesos de emisión de deuda pública en forma seria, responsable y transparente. La realidad de la corrupción es un problema muy grave. Diríamos que es tipo pandemia aquí en nuestra isla. El origen de la deuda de Puerto Rico proviene de la crisis económica que básicamente comenzó a partir de los años 2000, pero que se duplicó en esta última década. En el 2005, los Estados Unidos decidieron eliminar la extensión contributiva para las empresas norteamericanas establecidas en Puerto Rico que se beneficiaran de estos beneficios contributivos. Uno de los mayores problemas es que el antiguo modelo de industrialización por invitación de Puerto Rico se basó en la atracción de capital norteamericano mediante la creación de una especie de paraíso fiscal con múltiples excepciones de impuestos federales y locales. Desde el 1976, Washington permitió que las empresas estadounidenses que operan en la isla enviaran sus ganancias a sus casas matrices en cualquier momento sin tener que pagar impuestos federales sobre las ganancias generadas por estas corporaciones. En el 2006 se eliminó este beneficio del código 936 de renta interna de los Estados Unidos, lo que provocó que muchas de estas compañeras comenzaran a reducir operaciones en la isla y a la misma vez muchas de ellas también cerraron operaciones. Desde entonces la economía se ha contraído en un 10%, el número de personas empleadas se ha reducido sobre el 20% y el empleo manufacturero se redujo casi en el 40% provocando una reducción dramática del producto interno bruto. Obviamente esto es crisis en todos los sentidos. Las empresas comenzaron a salir y obviamente el desempleo seguió subiendo. Otro aspecto que también provocó esta crisis fue la crisis bancaria y hipotecaria, que descubrió las vías de corrupción en el sistema financiero y obligó al cierre de algunas instituciones bancarias. Ante esta realidad, para cubrir el déficit creado por la ausencia de dinero, porque el empleo se redujo, obviamente el fisco también va a sufrir esa reducción. El gobierno de Puerto Rico comenzó a endeudarse rápidamente con una combinación compleja de fondos de cobertura y fondos mutuos hasta llegar a la deuda que hoy tenemos de 72 mil millones de dólares. La deuda, obviamente, no dejó de crecer hasta que en el 2015 el gobierno de Puerto Rico declaró impagable la deuda pública del Estado Libre Asociado. Y ahí comienza en el 2016 el impago de la deuda. Al ser Puerto Rico un territorio de los Estados Unidos, nosotros no tenemos ninguna capacidad para tomar decisiones importantes en términos de lo que podemos hacer para poder superar la crisis. La isla no podía beneficiarse tampoco del código de quiebras de la ley de los Estados Unidos, como lo hizo quizás el estado de Detroit en el 2013. En junio del 16, Barack Obama firmó la ley promesa que establece un proceso de reestructuración ordenada de la deuda y, a su vez, creó una Junta de Supervisión Fiscal con el objetivo principal de proporcionar un método para lograr responsabilidad fiscal y acceso nuevamente a los mercados de capital. En todo este proceso, yo quiero decir algo agradeciendo profundamente la relación que hemos desarrollado con Jubilee USA. Jubilee nos abrió obviamente las puertas para poder tener acceso, nosotros los religiosos, tanto al Congreso Casablanca y las iglesias en Estados Unidos para poder entonces buscar y contribuir para que se construyera o se permitiera a Puerto Rico algún tipo de instrumento para poder reestructurar la deuda. Obviamente es nuestro agradecimiento infinito a Jubilee por toda la ayuda que le ha brindado al pueblo de Puerto Rico. El siguiente año, 2017, ante la falta de un acuerdo, los acreedores del gobierno de Puerto Rico y el gobernador de Puerto Rico apeló al título 3 porque no pudieron ponerse de acuerdo. El título 3 de la ley promesa que básicamente establece que Puerto Rico podrá reestructurar la deuda en un proceso supervisado por el Tribunal Federal bajo ciertos términos y condiciones si los esfuerzos por llegar a un consenso voluntarios no obtienen resultados, no hubo ningún acuerdo. Al implantarse esta cláusula se congelaron todos los trámites legales asociados con la deuda. Y obviamente Puerto Rico ha vivido una serie de situaciones muy difíciles. En el 2017 vivimos el paso de dos huracanes, Irma y María. María nos dejó básicamente devastada toda la infraestructura. Tomó un año para que el sistema eléctrico se levantara. En el caso particular de la sociedad bíblica, institución que dirijo, tuvimos como tres meses y medio sin electricidad. Definitivamente fue una crisis mayor. Durante básicamente un año los trabajos de reconstrucción, de reestructuración de la deuda, básicamente quedaron sin avanzar. Ante esta situación catastrófica también se añadió en nuestro espacio nacional los terremotos a finales, principios del año 20. Y después del año 20 comenzó la pandemia que básicamente el 16 de marzo se cerró todo el país. Y para culminar la saga de situaciones que desafortunadamente se añaden a este escenario, en febrero comenzó la guerra en Ucrania y el impacto que tenemos nosotros también, dado que nuestras generadoras eléctricas dependen de petróleo y en subida de petróleo, pues obviamente también suben los costos de electricidad, encareciendo cada vez más las difíciles circunstancias para operar pequeños negocios en nuestro país. En el caso de Puerto Rico, el gobierno de los Estados Unidos no le quedó más que buscar un mecanismo para crear la ley promesa, y esa ley promesa nos dejó básicamente trabajando en un solo lado. Tiene dos patas esa ley. Una, la reestructuración de la deuda, y la otra, buscar mecanismos alternos para el desarrollo económico. Nada de eso sucedió. Si no hay desarrollo económico, más difícil será pagar la deuda. Para nosotros es importante, para que Puerto Rico no vuelva a caer en una situación como esta, y que se vuelva a repetir una y otra vez el impago de la deuda, priorizar en un desarrollo económico ampliando oportunidades de trabajo en el sector manufacturero y el desarrollo de infraestructuras sostenibles y de calidad. Es importante levantar y reconstruir nuestro sistema eléctrico de forma eficiente. Nuestro gobierno y el Congreso de los Estados Unidos, y también los acreedores y todas las partes interesadas, deben dar prioridad a financiar en la medida de lo posible que ayuden a superar la pobreza de nuestra niñez y proteger también a la isla en todo lo que tiene que ver con los cambios climáticos, que eso es lo que está afectando extraordinariamente a Puerto Rico. Recientemente, el 18 de septiembre, también tuvimos un huracán categoría 1 que impactó severamente el área sur-oeste de la isla. Para nosotros, y yo digo esto para los puertorriqueños y como yo como religioso, hacer una auditoría de la deuda como mecanismo para acabar la corrupción y la impunidad es fundamental, porque si no se sabe qué pasó con los dineros que nos llevaron a esta deuda tan grande, tenemos un problema mayor. La transparencia y la rendición de cuentas debe ser siempre el eje central de cualquier democracia real. Y nosotros insistimos en una participación ciudadana en todos los asuntos importantes de nuestra nación que tengan que ver para buscar el bienestar integral y sobre todo en medio de nuestras comunidades. Puerto Rico necesita, y esto es importante, atender con urgencia de forma democrática el problema político y jurídico que representa nuestra realidad colonial con los Estados Unidos. Es imperativo por el bien de nuestro pueblo encontrar una salida responsable a esta incrucijada histórica colonial. Nosotros no tenemos el poder para tomar decisiones importantes en medio de nuestra crisis. Y es imposible que a la altura del siglo XX, no podemos estar así. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Gracias. Ustedes dos nos mostraron que el jubileo tiene una metáfora, simplemente romper las cadenas de la deuda. Y ustedes nos han mostrado como la deuda realmente está manteniendo a la gente encadenada. Y con estos pagos de deuda y muchos de estos asuntos que nos preocupan como la justicia, el clima, justicia, el género, el género, ayuda en cuanto a desastre. Me pregunto si ustedes pueden decir algo sobre como reverende Amaury habló un poco sobre eso en el principio, sobre el contexto teológico, sobre cómo abordar el sistema, cómo se están organizando en su propio contexto, cuáles han sido sus éxitos, cómo están abordando este asunto. Y me gustaría hablar contigo, creo que nuestro enfoque ha sido, bueno, déjeme decir, inicialmente había mucha esperanza, creo que algunos de ustedes habían visto lo que pasó en Sri Lanka, hubo mucha esperanza sobre que de hecho podíamos llegar sobre un cambio político sistémico, pero nunca habíamos visto eso antes, la gente estaba saliendo a las calles y exigiendo un cambio en cuanto a la responsabilidad, así que había mucha esperanza, pero por supuesto, en otras partes del mundo, el sistema se protege a sí mismo y protege a los políticos, los políticos protegen sus propios negocios y se reenfuerzan ahí, no hay cambio. Todavía estamos tratando de hacerlo, pero es mucho más duro, así que en ese espacio lo que hemos estado haciendo es trabajar en grupos pequeños, en las economías rurales en las que estamos basados y grupos de mujeres estamos haciendo dos cosas, estamos educando. La pregunta exacta es que el reverendo también dijo dónde va el dinero y por qué es esta deuda, para qué se utilizó ese dinero de la deuda, por qué estamos pagando la devuelta, quién es responsable de esto y es en manera simple, estamos tratando de educar en comunidades, utilizando teatro, utilizando conversaciones, etcétera. Para que la gente sepa y se está haciendo estas preguntas, correcto, y segundo, también continuamos protestando en diferentes maneras. Tenemos una manera formal de resistencia que es la que atrae la represión del Estado, así que de caminatas calladas, utilizando maneras creativas de mostrar nuestra resistencia. Hay una manera diversa de grupos y maneras de hacer preguntas y pedir saber qué es lo que está pasando ahora. Estamos, estábamos hablando acerca de todo esto es bueno, pero si no hay comida en la mesa hoy, sus hijos van a tener hambre. Entonces, qué es lo que hacemos sobre las necesidades inmediatas, por qué no tenemos, no hacemos que el país sea responsable de esto y motivamos, trabajamos con la gente para darles apoyo de manera colectiva, hacer que grupos produzcan agricultura de manera colectiva. Esto es más fácil decirlo que hacerlo, así que porque la gente está acostumbrada a hacer las cosas de manera individual, trabajar de manera individual en la tierra, de ser dueña de los recursos de manera individual, así que moverse de la manera individual a moverse a la manera de compartir la tierra, de trabajar de manera colectiva. No es fácil cambiar ese estado mental en que la gente piensa, cambiar la manera como se ven las cosas, no pensar tanto sobre las ganancias, entender las ganancias de una manera diferente, pero también pensar en la manera práctica que la tierra está tan llena de químicos y que la agricultura basada en los químicos. También, si podemos cambiar la manera como se hace la producción, no va a pasar inmediatamente, va a tomar tiempo. Y también todo el sector agricultural, ha estado utilizando GMC, así que lo que estamos haciendo es tratando de buscar conocimiento tradicional sobre las semillas. Los agricultores generacionales que han estado dependiendo de las semillas modificadas, estamos tratando de educarlos. acerca de lo que significa esto para que cambien eso. Yo sé que no es suficiente, no va a ser que no va a traer comida a la mesa de toda la gente, pero estamos tratando de reimaginar diferentes maneras de cómo protegernos los unos a los otros, pensar acerca de una manera diferente de trabajar en la economía, así hacer preguntas sobre el Estado, sobre el gobierno. De hecho, este es el caso en otros países también, el Fondo Monetario Internacional y la idea general de pensar es que debe haber apoyo, tenemos que identificar gente que está en la ley de pobreza y el Banco Mundial ha dado dinero dos o tres veces y en Sri Lanka el nivel de pobreza es el 42 por ciento. Los economistas dicen, dicen que la mitad de la población ha caído en la pobreza, así que de qué están hablando, qué tipo de ayuda están hablando. La inflación de los alimentos es como 90 por ciento. Estaba leyendo un reporte últimamente que estaban pidiendo autoridad, que es exactamente lo que están pasando. Hablan, utilizan el lenguaje adecuado, pero no tiene sentido. Así que tenemos que exigir un buen sistema de distribución de alimentos, sistemas de protección, educar a la gente sobre eso, eso es lo que estamos tratando de hacer. Ok, no solo es acerca de golpearnos las cabezas contra esa muralla tan grande, sino tenemos que aprovechar el momento para que la gente articule cuáles son las posibilidades, las opciones. No es suficiente y estar dependiendo del liderazgo del presidente en las elecciones, sino y pedirles que restituyen la deuda o cancelar la deuda, porque eso va a volver a cambiar en un par de años. Así que no es una manera sustentable de moverse en el sistema económico actual. Así que son cosas en las que nos estamos enfocando y tratando de hacer. También estamos construyendo alianzas con otros grupos en otras partes del país, con los agricultores haciendo investigación, educando a la gente joven también acerca de lo que queremos hacer diferente. Gracias, Serela. Esa es una buena imagen de todas las maneras diferentes y los diferentes objetivos involucrados en cambiar la situación. Reverendo Heriberto, ¿quiere decir algo acerca del trabajo que está haciendo hecho en Puerto Rico? Bueno, la coalición ecuménica básicamente es un sector religioso que cubre tanto sector católico como protestante. Hemos hecho mucha actividad de acompañar al pueblo en sus distintas luchas. Si recuerdan ustedes que en 2019, en verano del 19, Puerto Rico se organizó inmensamente y gracias a esa organización social se logró por primera vez en la historia que saliera un gobernante en funciones y obviamente fuera del tiempo que le correspondía. Y eso sí es una gesta heroica de un pueblo en lucha que se dio a respetar ante los atropellos de esa administración de gobierno. En otro área nosotros estamos desarrollando básicamente ese trabajo de hormiguita en las distintas comunidades, tratando de poder desarrollar conciencia sobre los asuntos importantes de nuestro país para organizarnos y poder entonces participar con mayor conciencia en las distintas actividades sociales. En este fin de mes vamos a tener otro tipo de manifestación mayor que trata sobre la cuestión de la renegociación que se está haciendo con una empresa privatizadora que el gobierno de Puerto Rico le entregó la distribución y transmisión de toda la cuestión eléctrica del país que ha fracasado, pero el gobierno insiste y por eso nosotros señalamos que la corrupción es un problema mayor. Tenemos los recursos y las capacidades aquí en Puerto Rico para poder asumir esa responsabilidad a cabalidad, pero no lo quieren hacer porque el negocio no le va bien si lo hacen los puertorriqueños responsables. Es otro tipo de relación que hay que quitar y el trabajo de la iglesia, el trabajo de nuestro pueblo básicamente para reestructurar la deuda es insistir en que se haga una auditoría de la deuda de Puerto Rico, porque tanto dinero, tanto dinero, no se sabe qué ha pasado, ha pasado con él mismo y a dónde fue a parar. El gobierno no quiere para nada realizar la auditoría ni tampoco el gobierno de los Estados Unidos a través de la Junta de Supervisión Fiscal. Y obviamente eso permite la corrupción, que es un problema mayor, y la impunidad. Así que sí hay un trabajo que se están haciendo por distintos sectores sociales en esa búsqueda, buscando a una de las cosas importantes que ante la crisis económica, básicamente el pueblo puertorriqueño comenzó a crear oportunidades de autoemplearse, desarrollando nuevas opciones de trabajo y de empresas pequeñas en la isla, que eso ha aumentado ampliamente en los últimos, en la última década. Básicamente tenemos que seguir cabildiando porque nosotros no tenemos la oportunidad de tomar decisiones con el Congreso de Estados Unidos para que haga justicia en este momento que Puerto Rico está solviendo esta crisis económica. Gracias a ambos. Ya se nos acabó el tiempo con este panel. Nos vamos a mover a otro, Aldo, pero nos dieron una buena imagen sobre cómo el prestar dinero de manera responsable, cómo esas decisiones responsables realmente le pesan a la gente. Y también hay muy buenas ideas para soluciones y el poder de acciones colectivas y trabajar juntos. Vi algunos comentarios en el chat. Alguien de Colombia dijo, es bueno escuchar que ustedes están enfrentando los mismos problemas que estamos enfrentando en Colombia. Así que gracias. Gracias. Ahora nos vamos a mover a Aldo para la llamada a acción. Gracias. Bueno, creo que este es el momento en que queremos tomar la oportunidad para preguntarles, pedirles que se nos unan en algunas de estas acciones, actividades que estamos ahora exigiendo cambios a la manera como el sistema internacional financiero, financiero, trabaja o delineo alguno de los problemas. Estoy proponiendo soluciones y los vacíos que existen. Queremos buscar soluciones. En estos 20 países necesitan unir nuestras voces. Y la primera cosa que queremos dirigirnos al grupo de los 20 países. Estamos haciendo una petición que tiene que ser firmada por organizaciones en todo el mundo. Si ustedes siguen ese enlace para apoyar ese pedido. Yo creo que tenemos esos enlaces ahí para que lo apoyen. Así que tenemos esa petición para individuos y organizaciones y continuamos de manera periódica a colectando firmas para apoyar. Así que los tenemos estamos abordando y dirigiendo estos pedidos a los países que forman parte de la organización de G20 de los 20 países desarrollados del mundo y también en relación a las acciones en Nueva York. Mencioné la legislación. El reverendo Amaury también habló de esto. En este caso tenemos una carta, una carta que está asignada a los legisladores de Nueva York. Trabajamos con muchas organizaciones, pero creo que es importante que los legisladores de Nueva York escuchen de organizaciones en Nueva York porque es más posible que ellos respondan a esas organizaciones que están en sus distritos. Organizaciones que vienen de esa área del estado de Nueva York y esa carta, así que si ustedes no están en Nueva York, les pedimos que por favor le pidan a sus amigos, parientes, asociados, que personas que conozcan en Nueva York, que firman ese pedido que vamos a enviar. Así que eso sería muy apreciado para ayudarnos basado en para ayudar con la legislación. No creo que dije esto, pero más del 50 por ciento de la deuda privada está bajo la legislación de Nueva York. Así que el cambiar esta legislación es crítica, es estratégica y nos ayudaría mucho para ayudar que los prestamistas que tienen esos préstamos en todo el mundo ayudan con eso. También tenemos aparte de la de la de la carta, también tenemos una acción que queremos apoyar para hablar sobre la reunión que hubo en el octubre pasado y va a haber otra reunión en el octubre siguiente. Y que tiene que haber cambios acerca de estas organizaciones mundiales para que haya cambios. Y entonces tenemos que atraer la atracción de los líderes de esas organizaciones mundiales. En una manera podemos continuar especialmente en el mundo desarrollado. Sentimos que hay más distancia durante la pandemia hubo un sentimiento de que necesitamos actuar, pero eso parece estar alejándose cada vez más. Y ahora que las economías avanzadas han podido desarrollarse más y los países en desarrollo se han atrasado más. Así que es importante mostrar que esto todavía es un asunto que necesitamos actuar sobre esto. Así que todo eso en abril esperamos tener una acción similar. Espero que todos ustedes se unan y estén presentes. Vamos a tener llamados y yo creo que ustedes pueden considerar hablar sobre esto en sus congregaciones o en sus congregaciones de fe para tener llamados cada mes con sus congregaciones donde hablamos sobre estas oportunidades para acciones. Así que los motivamos a unirse y que se unan y que se unan a eso, a esas llamadas y para que ustedes puedan encontrar información para contactarnos a nosotros en jubileousa.org. Así que podemos hablar de esas acciones y creo que también es importante cualquier cosa que puedan hacer para propagar esta información a la iglesia presbiteriana. Va a tener este video publicado en alguna parte, compártanlo, es importante escuchar más sobre esto, que la gente sepa de los problemas, de las acciones que pueden ser tomadas, de dónde puede venir el cambio, así cualquiera que puedan hacer para propagar algunos de los materios que han visto en el chat y por supuesto eso ayudaría. Muchas gracias. Esto es una serie de talleres, así que vamos a enviar más información y tendremos varios talleres más para hablar de estos asuntos e incluso más en concreto. Solo quiero decir que Jubilee y la iglesia presbiteriana han tenido una sociedad, un trabajo conjunto durante décadas en estos asuntos. Yo creo que una de las veces se habló con el presidente Clinton y mi predecesor ayudó a que se aprobara cierta legislación y ciertamente este asunto ha sido una de las preocupaciones mayores de los presbiterianos durante varios años. Y Jubilee es un socio o un compañero de trabajo muy respetado. Tenemos una pregunta que puede que nos tome el resto del tiempo que nos queda, es para todos los panelistas. ¿Puede alguno de ustedes decirnos cómo debemos enmarcar la cuestión de la cancelación de la deuda? Viéndolos desde el punto de vista de la justicia climática. Sí, a Mauri, sí. Uno, para los que vivimos en sitios donde hay algunos de estos bonos, como habló Aldo. Más del 52% de esta deuda de la que estamos hablando, se contrajo en Nueva York. Hay maneras efectivas y reales. Y hay leyes similares que se han emitido en el Reino Unido y en Australia que le pueden permitir a los gobiernos locales trabajar con los acreedores privados. Le agradezco tanto a Sarala como a Heriberto que nos dieran una idea de lo que está sucediendo en Sri Lanka y en Puerto Rico. Digamos, por ejemplo, cuando vimos que el pueblo se alzó en Sri Lanka recientemente y en Puerto Rico hace un par de años ya, cuando se derrocó al gobernador. Y no había vigilancia de estos gobiernos. Y no tenemos el conocimiento ni del gobierno ni del pueblo de cómo se llevó a esta deuda, cómo se utilizó este dinero. Así que hay una relación directa. El tercer ejemplo que les voy a dar es Haití. Haití ha vivido en una situación de deuda constante. Porque después de la independencia, el gobierno francés le cobró al gobierno haitiano por la pérdida de propiedad. Que eran los esclavos. Si conseguimos un alivio de esta deuda o la cancelación, que sería aún mejor. Le damos a los gobiernos la capacidad de darle prioridad de mejorar la situación de los pueblos. No podemos esperar que el pueblo de Sri Lanka confíe en las estructuras financieras y económicas del país. Mientras estas cosas suceden, el pueblo de Sri Lanka, el de Puerto Rico y el de Haití, tienen ideas sobre cómo resolver estos problemas. Pero hay que darse cuenta del costo real que estas deudas tienen en estos, contra estos pueblos, sobre estos pueblos. ¿Sara, la quieres probar, contestar la pregunta? Yo diría que incluso en estos tiempos difíciles, hay posibilidades y oportunidades. Especialmente si reimaginamos la economía de manera diferente. No se trata solamente de la deuda. Estamos hablando de que hay explotación, ese tipo patriarcal. Creo que lo que tenemos que hacer es llevar a cabo conversaciones como la de hoy. En Sri Lanka hay muy pocas personas cuyas ideas concuerdan. Hay quien cree en el Fondo Monetario Internacional, en el modelo económico actual. Y a veces lo intimida a uno, te lanzan muchísimos datos. Hay que tratar de encontrar otros grupos pequeños que trabajan con situaciones similares. Gente de Puerto Rico, gente de Colombia. Y que hablemos de esto. Esto está sucediendo aquí, esto sucede allá. El problema es también el sistema global económico, que no tiene responsabilidad. Y el sistema global internacional es parte del problema porque no hay responsabilidad. Y creo que es muy importante seguir haciendo esto. Y hacerlo de manera clara, de manera simple, no puede ser a nivel de que alguien tenga que ser economista para entenderlo. Tiene que ser algo que tenga significado. Yo estuve hablando con un grupo de campesinos. Y entonces te dicen, ¿por qué? Tiene sentido. Ya entiendo por qué está pasando. Entonces, ¿por qué soy yo responsable de pagar esta deuda? Hay que explicárselo a la gente de manera que tenga sentido y que vean que es injusto. Hay que simplificar la información. La batalla que tenemos ahora es tratar de simplificarlo para explicar, por ejemplo, los impuestos. Por ejemplo, con esto del valor añadido, el impuesto sobre el valor añadido, que tenemos unas caminatas de protesta. Hay que explicarle a la gente para que entiendan simplemente, ¿qué más puedo decir que no estoy de acuerdo con este impuesto? Y esto es importante porque se acerca el próximo, el presupuesto para el nuevo año. O sea, vuelvo a la cuestión de las alianzas que traspasen las fronteras nacionales. Hay que simplificarlo, hay que explicarlo en las comunidades, en el mundo. Tenemos un momento que está tomando fuerza. Gracias. Creo que estas conversaciones son muy importantes. El ver que no estamos solos en estas batallas. Voy a verificar porque creo que se nos está acabando el tiempo. Eileen, ¿hay palabras de clausura o de seguimiento? Creo. Estamos grabando este taller. Así que vamos a enviar las grabaciones a todos los que se apuntaron, tanto en inglés como en español. Y enviaremos también recursos, incluyendo los puntos de acción que Aldo repasó. Y también les haremos saber cuándo serán los próximos talleres sobre este tema, sobre este tema tan importante. Quiero agradecer a todos nuestros panelistas y presentadores por el tiempo y la preparación, así como al equipo de planeamiento. Este asunto es muy emocionante, nos emociona seguir tratándolo, nos entusiasma. Seguir trabajando en este asunto importante que ha tenido un efecto tan tremendo en el mundo. Eileen, gracias a ti que fuiste la que hiciste el trabajo duro en todo eso. Y gracias a todos los panelistas. Gracias. Gracias a todos. Gracias, gracias.